Os perseguiré hasta el fin de los días Como especialista Mike con el coche por la vía Las luces de los paros ya no guían a los barcos de pescado Solo a narcos que confían en poner sus fardos Tú tranquilamente enfrente de tu chimenea Escuchando un grupo de los 50 con un plato de metacrilato Lo que pasa es que el diseño dio valor a un saco Un pequeño punto de calor cercano al hueso sacro Son las dos y me gusta comer, pero no os dejaré pa' luego Seguro que llego al postre, algo más que dar el pego Con bastante coste, agujas de diamante Hacen sonar frases de acero disparando con disparidad Haciendo que a cualquiera guste como el sexo tan presente en sus clusters Su incruste es necesario como la amistad del vecindario Y no quedar como secreto bajo barros Vamos a golparos para que os paguen conciertos que no pagaron Lo que prometieron una cena tan gratificante Como al final solo fue insignificante Dan el cante con caras de poker como si tuvieran canas Unas en sus mangas Es que mandan, manda un huevo al aire que seguro acaba en la cabeza equivocada O sobre tu propia cabeza que no entiende nada Al cabrón, hazle un nipón, a lo nipón Impón tu rap y esportalo con corazón Con doctor otagón, con doctor otagón no sufro enfermedades, no Pero me vuelvo loco, sin curación Al cabrón, hazle un nipón, a lo nipón Suplagio calle vertical Escucha, este trabajo es bueno de cojones De igual como lo mires, oye o como te lo tomes En serio, melómano Si no te gustan nuestras rapeadas y las producciones Es que no hay estómago Esto es de órdago y no hablo de jugar al bus Estoy hablando de escribir en el bus En dirección porriño, tú y rapero Esto con cariño Deja de gastarte la pasta en puipuy Mejor instálate el Pro Tools y cómprate aparatos nuevos Si tanto dices que te gusta no te toques más los huevos Y si te sobran lanza uno al aire que seguro acaba en tu propia cabeza Con la de alguno que no entiende nada, te lo dijo el José El rap no es farrafada ni tampoco pose Tenlo claro, manténlo puro como yo con esta base Siente la clase Al cabrón, hazle un nipón, a lo nipón Impon tu rap y esportalo con corazón Con doctor otagón no sufro enfermedades, no Pero me vuelvo loco, sin curación Al cabrón, hazle un nipón, a lo nipón Impon tu rap y esportalo con corazón Con doctor otagón no sufro enfermedades, no Pero me vuelvo loco, sin curación Show you something Trader del estilo Trader del estilo Te loco, sin curación Gracias.